Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Leopoldo y este canal está dedicado a todos los adultos a quienes nos gustan los juguetes. El día de hoy les quiero compartir una hermosa Barbie Fashion Model Collection de la colección 2013. Y es ni más ni menos que la bellísima conjunto de navegación. Así que vamos a abrirla. Esta muñeca tiene el cuerpo clásico. Aquí trae su certificado de autenticidad y sus cuidados especiales. Pero estaba viendo si no. Es que amigos, creo que el papelito y el medallón lo puse en otro lugar. Pero bueno, así se las muestro. La muñeca viene empaquetada. Ahorita la vamos a sacar. Contiene su sombrero. Es una de las características que más me gustó. Su base o pedestal. Y la redecita en su cabello. Si ustedes nunca han tenido el gusto, porque a lo mejor no son sus tipos de muñecas. La línea Barbie Fashion Model Collection siempre ha venido en cajitas de cartón muy sencillas. Pero a la vez muy elegantes. Cada año las cajas para las colecciones las modificaban. A veces tenían rosas. A veces tenían una ilustración a color aquí. Pero el origen siempre es una cajita cerrada. Por ejemplo, ella que es una de las primeras. Es la número 2. Lencería número 2. Miren, este es al que me refiero. Trae su papelito tipo cebolla y su medallón. Sí lo tengo de esta, pero como se maltratan. Si las dejan ahí puestas. Por ejemplo, aquí ya empieza como que a doblarse. Los quité y creo que los puse en una carpetita para que quedaran como resguardados. Vamos a abrirla y vamos a revisar qué tal viene. Espero que les guste mucho esta muñeca. Voy a cortar para esta vez no estar batallando. Y que la muñeca salga lo más rápido posible. Amigos, ya saqué a la muñeca de su empaque. Y quiero platicarles algunas cosas antes de comenzar con la descripción de la ropa. Y es la de las ligas de el cabello. Todas estas muñecas siempre vienen con un peinado, ya sea una cola de caballo, un ondas en su pelo para asemejar los peinados de la década de los 50 o los 60, el chongo alto o algún tipo de peinado que incluye que usen ligas. Pero ustedes saben que las ligas se truenan. Y esto que le pasó a las ligas de los pies, de los zapatitos, miren, le pasó o le va a pasar justamente a lo del cabello. Entonces, lo primero que hice antes de cualquier cosa, antes de sacarla, fue coserle con hilito todas las ligas que se tronaron, que aquí pueden observar, para que no se perdiera el chongo alto que es lo que le da la forma o la personalidad de esta muñeca. Entonces, esto siempre tengo que hacer. Utilicé un poco de hilo, lo más cercano a su tono de cabello. Y donde van las liguitas, que es aquí, y es en... Pues le tuve que calcular ahí por dentro para que diera vuelta. Le tuve que hacer esos amarres y perdió un poco de belleza, porque el peinado original viene aquí, hace una onda y sube. Entonces, yo la verdad es que eso, digamos, lo sacrifiqué para que el cabello estuviera lo más firme y aguantar otros 20 o 30 años. Y otra cosa, las muñecas Silxton vienen con estas redesillas en la carita y tienen que tener mucho cuidado con los pendientes, porque a veces al momento de sacarlo, el pendiente se atora en esta redesita y se truenan. Y además, no sé si se fijan, pero utilicé parte de la redesita para colocarlo en el chongo alto y lo cosí aquí con el hilo. Amigos, la verdad es que esto lo fui haciendo desde siempre, ya que siempre, aunque tú dejes una muñeca Silxton en su cajita, ten en cuenta que todas las ligas se van a tronar y tarde o temprano vas a empezar a ver el cabello más suelto, va a ir perdiendo su peinado, que a veces el peinado le da todo el estilo a esta muñeca. ¿Qué les parece si comenzamos con la ropa? Pero antes voy a estar bajando y subiendo mi cámara, a ver si no se mueve mucho. Les quiero compartir. Aquí viene, creo que una imagen. A ver, creo que viene una imagen aquí. Yo la había visto, esta colección es del año 2013, a la cual pertenece ella. Y yo ya había visto esa imagen, esta muñeca. No puede ser que me la haya imaginado. Esta es la revista que te dan, bueno, te las dan cuando compras muñecas. Efectivamente, amigos, me la acabo de imaginar porque, ah no, aquí está. ¿Ya ven? Sí, sí venía. Miren, esta muñeca viene con el sombrerito y el peinado parece que es así. El sombrero, en el caso de esta muñeca, da la impresión como que está en la parte de arriba. Y yo la tuve que, digamos, hacer un poco más hacia arriba por el chonguito. O sea, el chongo debió de haber estado más en la mollera y esta la tiene, digamos, que arriba en la cabeza. Entonces, es una muñeca muy hermosa, pero el sombrerito más o menos quedó así. Un poco raro, ya lo veremos a continuación. Y les quiero compartir algunas imágenes que imprimí de la Barbie Fashion Model Collection. Mi carpeta ya está bien viejita porque, desde que yo descubrí la Silxton, cada vez que salía una muñeca, las imprimía. Entonces, a ver, este es del año 2013, este es el 2008, 2009, aquí está. Miren qué belleza, a ver, vamos a ver dónde empieza el año 2013, aquí. Entonces, voy a mostrarles lo que imprimí. Aquí tenemos como que el proceso creativo para ir creando la muñeca. Robert Best es el creador. Los bocetos que hacen los diseñadores para crear sus muñecas me parecen increíbles. Una obra de arte. Y aquí tenemos la ilustración que, como pueden observar, es muy, muy real al proyecto final. Es una muñeca muy bien lograda. No sé si ustedes estén de acuerdo conmigo que, muchas ocasiones, la muñeca, el prototipo de la muñeca, con el resultado final, realmente no tienen mucho que ver. Entonces, por lo menos las Barbie Fashion Model Collection sí cuidaban que eso se llevara a cabo. Bueno, amigos, les quería mostrar estas ilustraciones porque, bueno, yo cada vez que es, incluso ahorita, el más reciente, bueno, no se puede porque está muy grueso, pero el más reciente es Alan, el que acaba de salir este 2024. Entonces, ya lo imprimí para llevar como el registro de los muñecos en Silxton. Y vamos a continuar ahora sí con la muñeca. Entonces, disculpen ustedes que mi cámara está moviéndose y bajando. Pero ya, vamos a empezar con el diseño, con la estructura y la ropa de la muñeca. Estas muñecas tienen el rostro de la Barbie de 1959. Pero, como pueden observar, al ser Silxton y estar hechos con este material porcelanizado, que es una piedra sólida, así dicen, piedra de seda, su maquillaje es mucho más sofisticado y, además, tiene una intención en el rostro más delicada y mucho más intensa. Algunas, Silxton, incluso por estos maquillajes tan intensos, parece que tienen una mirada muy pesada. Pero era la época, en los sesentas, no sé si se dan cuenta, principios de los sesentas sobre todo. Y cincuenta y cuarenta, las mujeres se veían muy intensas en la mirada, en esas fotografías. La muñeca tiene un par de aretes muy bonitos con un toque de perla y unos brillantitos. El peinado consta de un recogido al frente y el cabello y el chongo alto que les acabo de platicar que lo cosí para que no se perdiera, porque ya estaba totalmente suelto al momento de sacarlo de la redecita. Tiene un sombrero con este entramado. Es un sombrero muy realista, es muy sólido y tiene esta redecita. Me parece que tiene un nombre. Tiene un nombre característico que es un sombrerito francés. Pero en este momento no me acuerdo de ese nombre. Ya lo había anotado. Pero si me acuerdo, amigos, en el transcurso del video se los comento. Es un sombrerito francés. Tiene un nombre muy particular. Luego vamos a la parte de la ropa. Voy a bajar un poco. Tiene un hermoso prendedor característico de las Barbie Fashion Model Collection. Un saquito con seis botoncitos dorados. Este peplum, no sé si se diga así en la moda, que le hace esta estructura del New Look de Dior, haciendo más exuberantes las caderas y muy definida la cinturita. El saco cruza y los botoncitos, los broches se encuentran aquí adelante. No lo he quitado, no sé si tenga otro aparte de los brochecitos. Porque a veces como que tienen hilitos para que no se pierda la forma. Esta muñeca, como pueden observar, tiene un... Es que la... Esto me recuerda a Cristóbal Valenciaga. Él se inspiraba mucho en la moda japonesa. Pero a la vez en Dior por la estructura del traje. A ver, se está moviendo muy feamente. Ay, disculpen. Ya nos estábamos mareando. Pero este cuello, no sé si estén de acuerdo conmigo, es como de muy japonés. Pero a la vez, ya el vestido totalmente francés con esta cinturita. La blusa y la falda vienen totalmente juntas. No se pueden separar. Pero miren la delicadeza de este conjunto. Espero que se esté pudiendo ver. Porque la ropa de la Silxton, sobre todo amigos de las primeras 5 colecciones. 2000 a 2005, 2006, 2008. Bueno, digamos. Tienen como ese detalle. No quiero decir que las demás no. Pero es que siempre Mattel en sus primeras colecciones. Está muy definido el concepto. Y tiene mucha, mucha calidad. Vamos a cerrar el saquito. Y vamos a ponerle el clip a cada... A mí no me gusta manipular esto. ¿Por qué? Porque los botoncitos no quiero que se vayan a separar, a desprender. Tiene dos bolsitas que son funcionales además. Aquí a los lados. Y las manguitas le llegan al codo. Y tienen también una abertura aquí. Con los dos botoncitos dorados. Da la impresión que es la blusa. Pero no. La blusa y esto es totalmente diferente. Tiene dos guantes. Y su etiquetita. La falda, como pueden observar, es en tubo. No tiene abertura en la parte de atrás. Y además está pegada con la blusa. El saco. Bueno, acá es que venía dobladito por la cajita. El saco en la parte posterior. Viene con dos botoncitos. Y es un toque muy marinero. Por eso se llama conjunto de navegación. Y además los zapatos son bicolores. Bueno, aquí estoy usando su base. Y además ya se tornaron las liguitas. Y venía un poquito aquí manchado. Pero bueno, es que son... O sea, la muñeca la compré en su empaque. Y aunque el empaque realmente sí viene un poquito. Ya saben, las cajas son muy delicadas. Entonces considero que, pues no sé, debería de estar libre de polvo. Pero ya ven, el polvo se mete en todas partes. Yo esta muñeca la compré hace como cinco años, más o menos. Es del año 2013, pero creo que la conseguí como en el 2018, más o menos así. Pues amigos, espero que les haya gustado esta muñeca Barbie Fashion Model Collection. Quiero decirles que estas muñecas tienen un contexto que es conectar con la primera Barbie de 1959. No son muñecas actuales. Y todos los conjuntos van a ser de los 50 y principios de los 60. De grandes diseñadores inspirados en Cristian Dior, en Cristóbal Valenciaga, en Yves Saint Laurent, en Chanel. ¿Por qué? Porque era la época. Si ustedes quieren sacarla de ese contexto, son muñecas que precisamente los adjetivos que les han puesto es que son malhumoradas. Que tienen una cara muy pesada, que son señoras, que son señoras divorciadas. Se puso mucho de moda decir eso de la Silkstone hace años. Y además la ropa se va a ver muy aseñorada. Pero esta muñeca tiene 18 años. La ropa de esas épocas era así, como que hacía ver... Son códigos que hacen que se vuelvan más de edad las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, vivimos en otra época, así que son muy rígidas también. Sobre todo antes del 2016 eran muñecas por el material y por el cuerpo, muy rígidas. Pero es que si te gustan los 60, los 50, te gustan mucho los detalles, las miniaturas, estas pequeñas confecciones que hacen la diferencia, esta línea te va a gustar. Yo te invito a que te suscribas a mi canal. Vamos a hablar de juguetes y que me dejes un comentario y un like. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.